Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Alumnos de qué grado lo hacen? Tercero D Tercero D Y todo, tercero rato Qué bien Después hicimos la barrilla También hicimos el plano Y nos saltamos Y fuimos armando Primero armamos esta parte Y nos saltamos Esta otra parte Ahí empieza el proceso Acá empieza el proceso Con estos perfiles Con estos perfiles Y con estos Hacemos Los cerquitos De la caja Lo saltamos Y después Le vamos saltando El postocito Está normal Claro Esto tiene que enderezarlo Porque están todos Y acá está el plano De la pareja Ah, qué bien Sí Cuesta más hacer el plano Supongo Sí Una vez que tienen el plano Y en la práctica Ustedes van rápido Igual acá en lenguaje tecnológico Hacemos planos de esto Y nos llenamos fácil Todo se maneja con planos ¿Cierto? Porque es mucho más fácil después Sí Pasarlo en la medida Con lo que cuesta Claro, claro Porque si vos haces una niña mal Te queda mal Queda mal Te queda Por si Y después Así queda terminada Con las rodillas del ocho Las patitas Las patitas Muy bien Así o derecha Como De la luz Y decime ¿Qué hacen ustedes Con todas estas parrillas? No pueden venderlas Para poder sacar Sí, las pueden vender O se les quedan ellos A los mismos alumnos Sí, los mismos alumnos O también a los secretarios También se los Los secretarios Le dicen Que nos dicen A nosotros que lo hagamos Y nosotros Ustedes lo hacemos Y ellos No, porque es un ingreso Ya sea Si lo hace el alumno Para venderlo después Bueno O para la escuela Lo que sea Para usted Para todos Sí Qué bien Qué bien Bueno Lo que pasa es que El tercer año Es un año clave Porque ellos Tienen una evaluación De saber En tercero Claro ¿Qué sabe el alumno De tercero? Y acá Ellos realizan Todo lo que aprendieron En primero En segundo Lo aplican en tercero Acá lo aplican En tercero Y porque En tercero aparte Se elige la especialidad Ah, sí O se quedan en electromecánica O van a electrónica O van a hacer un mayor de obra Que son las especialidades Claro, claro Qué bien Bueno Y bueno La parrilla es un trabajo Que es una unión por soldadura Ellos hicieron todo Con el perfil Cortaron Marcaron Amularon Hicieron toda Manejaron todas las herramientas Y la unión por la soldadura Y el trabajo Son las casas de herramientas Claro, ya me explicó Sí, sí, sí Muy lindo Muy lindo trabajo Ahí aprenden a trabajar Con la hojalata La chapa Claro En primer y segundo Trabajan con madera Y este año Todo complicado Mucho más avanzado Y más complicado Bueno, la madera Lo de Y más complicado Resolver Resolver esto ¿No es cierto? Que la madera Bueno La madera Se corta las medidas Y para ensamblarla Acá ya cuesta más La tolerancia del error Es mínimo acá Si se corta más Se corta mal No sirve Si se cierra más Y si se dobla mal También Tampoco sirve Acá aprendieron A hacer un plano A pasar Es cortar Plegar Y remachar Aparte Si En cualquier Esquilista En cualquier Esquilista A el electromecánico Le sirve Las herramientas Sí Al maestro Mayor de obra Le sirve También Y al electrónico También También le sirve Perfecto Los felicito Ajá Lo dilo Es Un Nos 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 Gracias.